Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a enseñar, mostrar otra vez más un pago de Isense llevamos ya en los últimos meses ya tres pagos seguidos de esta plataforma un negocio que estáis viendo que funciona, que paga bien y si no lo conoces, quédate a la explicación de cómo funciona, de cómo trabajar, de cómo conseguir estos pagos incluso mayores ya hemos conseguido en Isense casi o llegar a la cifra de los 3.000 dólares en ganancias y voy a contar todo lo necesario para ganar dinero en Isense lo primero de todo, vamos a mostrar la prueba de pago, aquí la tienen a través de Paypal, 100 dólares en Paypal, podemos retirar en dólares o en euros y también puedo retirar en cheques de Amazon o incluso otras tiendas depende del país del que seas, los métodos de pago pueden ser diferentes pues aquí estáis viendo la prueba de pago que hemos conseguido de Isense en este caso pues lo veríamos a la página principal, aquí tenéis el panel principal y como podréis estar viendo aquí en el apartado de Pipe Survex donde tendríamos que entrar aquí van a aparecer encuestas remuneradas, como podréis estar viendo me aparece una de 2 dólares con 32, muy buena encuesta por 15 minutos otra de 15 de 1,36 y luego algunas que pueden ser menos recomendables como por 15 minutos entre 10 y 5 céntimos, ese sería el primer apartado luego nos iríamos al apartado de Daily Survey Router que tendríamos dos paneles que sería Penal Labs y Paul Fish y luego aquí abajo tendríamos CPX Research Surveys todas estas apartados es recomendable ir haciendo o comprobando varias veces al día si podéis las encuestas que tenemos disponibles y aquí abajo la encuesta diaria que es asegurada todos los días una encuesta de una pregunta por un céntimo pues este sería el apartado de encuestas, luego tendríamos el apartado de ofertas aquí donde tendríamos paneles, siempre es recomendable hacer las que sean gratuitas es decir, las que no tengan ningún coste, no pidan registro, ningún código, ningún número de teléfono ni dato personal luego aquí en el sistema de afiliados tendríamos las comisiones por referido en el cual por un registro dependiendo del país ganamos entre 10 y 30 céntimos automáticamente y cada 5, o sea, los primeros 5 dólares que consigan o que retiren nuestros referidos a nosotros nos van a dar un extra de 2 euros en nuestro balance y luego también nos pueden dar hasta un 20, hasta un 30% de lo que consigan cada nuestro referido con las encuestas y aquí tendríamos el link de referido para promocionar la página y si nos vamos aquí a la sección de Cash Out vamos a ver los métodos de pago aquí vamos a ver los métodos de pago en España si eres de otro país pueden ser diferentes como os he explicado tenemos tarjetas regalo, tenemos Amazon, tenemos Ikea, Mango, MediaMarkt, Pioneer, Paypal estas dos son alternativas si en tu país no tienes opción de retirar en Paypal o no funciona Paypal o no es válido o no está disponible Payoneer es la alternativa más cercana a Paypal además tenemos Skrill y Zalando y aquí si pinchamos por ejemplo en Paypal tendríamos disponible hasta 100 o 200 dependiendo del balance que tengamos en nuestro balance aquí en este caso tendríamos desde 5 dólares el mínimo para retirar al menos en Paypal y estos pagos suelen tardar entre 24, 48, 72 horas máximo suelen tardar mucho también depende de la cola de peticiones de retiro de la gente pero normalmente no suelen tardar más de 2-3 días y como podéis estar viendo pues tenemos encuestas muy bien pagadas todos los días y os voy a explicar una cosa una única cosa que me queda por enseñaros que es el Daily Checklist Bonus que es muy importante si nosotros completamos este Checklist Bonus podemos ganar hasta el 16% de total de nuestras ganancias aquí que tenemos que hacer para completarlo pues mínimo o dos encuestas yo me tendría hecho una encuesta de 78 céntimos que con una más ya aplicaría o dos ofertas o una encuesta y una oferta tener 60 minutos activado la extensión Addon de iSensei que podéis descargar para Chrome o Firefox y cumplirlo 3 días seguidos además te da hasta como he dicho hasta el 16% en vez de ganar el 14 o el 13 ganáis el 16% del total cuanta mayor cantidad tengamos aquí mayor cantidad vamos a ganar al día y aquí un ejemplo de todo lo que he ganado yo solo con el Check Daily Bonus es decir, no he ganado por hacer encuestas sino por alcanzar el mínimo bonus 335 dólares que no está nada mal es decir, un apartado que nos va a ayudar a ganar un extra en el cual si un día tenemos muchas encuestas completadas vamos a sumar muy buena cantidad al día solo con el Check Daily Bonus y bueno, esto es iSensei aquí os dejo otra vez el pago para que lo puedan ver espero que os haya ayudado y servido toda esta información les recuerdo llenatusbolsillos.com para estar notificados para pruebas de pago como este nuevos negocios, recomendaciones que vamos publicando guías, tutoriales y además tenemos el buscador negocios para tu país donde pinchas en la bandera de tu país y tienes todo el listado de páginas disponibles sin límites y sin restricciones para registrarte y ganar dinero en internet además llena tus bolsillos en YouTube este canal, suscríbete para donar toda esta información es gratis, no cuesta nada y el botón de la campana para que te notifiquen cuando publiquemos vídeos como este nos vamos viendo en próximos días en más vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós